Alrazo Fulheimer Alrazo Yo, Dj 3, go Tengo todos los estilos papi, cual tú quieres Eluje Yo te quiero Y si yo bajo, sabes que le haré Tú quieres más amigo Se le viran los ojos, la mirin se relampe, el pinta labio rojo, esa sutura suelta, baby si no te cojo, te sumo a las alturas, tu dismo te recojo, ella a manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por un par de copas, el vino tinto me pedio pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por un barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la gente se apaga, estoy llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirin se relampe, el pinta labio rojo, esa sutura suelta, baby si yo te cojo, te sumo a las alturas, tu dismo te recojo, báilame como Rosalía, te ven guay, ella hoy sale simpática, me sabe el sign, usa la gafa y la tenigo guay, el DJ apretó pa' que le metas yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte ponte, a mover cuanto antes estas bellaca, en el mecho, escuchando fecho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estés conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho, en el mecho, escuchando fecho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estés conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho, siempre me llamo pa' que le metas, y ya le llamo en la que se va picando, que era argentina en una tonta williando, tiraste un acento y subimos una cuata rando, me puse de culo grande, yo lo vi en la red, tu machiarelo mantien, el mecho sin capota, oyendo al garete, pa' que no hagas de chota, le quites los panty, la camisa y la pota, un guaguita de amor como el ferchi y la bichota, yo me diga y pongo el tarara, tarara, esto es tan buena que nadie se anima a encararla, pero ahí es cuando entro yo, alo, no recuétalo, en el mecho, escuchando fecho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estés conmigo por despecho, cuando te despiertes y ya lo vemos fecho, por el resto, escuchando fecho, te quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estés conmigo por despecho, cuando te despiertes y ya lo vemos fecho. Por lo de estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer, el año se le hizo largo estudio y cumplir su deber, un llamazo a mi hija le dice que este era no es pa' beber, solo quiere salir y de nadie depender, hasta que me conoció, ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la mirada, sonrisita nerviosa entre besos enfadaba, se le escapó un te queda, que no quería nada, se le escapó un te queda, que no quería nada. La noche me está buscando, hay luna llena y la loba estamos cazando, caí en el party, humo volando, di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un flum, ni lo pensé, que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que... Detrás del humo no se ve, no, 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 no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace de otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar, cuando solo me hace pa'l Creo que la estamos flasheando, pero está checo mal Pásame, pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa De la calle al telo, de la calle al telo No peselo, no hacelo, pero si te gusta tu rita hacelo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Tienes tu voz, decile Que hoy estás de suerte, no soy miedo a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreverte, tete, y después le ponerte Pacho que hay que ser pequeño La presión se siente, yo se siente Que le parece esa morra, la que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y me dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas, vas a hacerme Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta, que en mi bomba Tú no actúa Queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tener perfume que te gusta a ti Perdón para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribir Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Que quedan porcientos Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salí perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando hasta tu lectura en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un bebé me pa' ponerlo en la mesa Ponte lo que amo pero estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo daily como Shetini Hailey Dos vacuillas de Lailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te caí y ahora todos los trens Y antes era sexo daily como Shetini Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son el Instagram Y a montón llevo en mi globo Tómate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenalo me voy también Y las champañitas saben bien Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque ver Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima y me manda la Uy pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se queda a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Allá en el tanto se ve en cara lugosa La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Yo te imagino Cómo te debes pedir sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino ma' Porque yo estoy pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comerlo baby aunque no sea por mal Y si no me vuelvo no te asusta Tiene cara que te gusta Piqui nati Madre románti Te deja de piquito y casi Madre fantasti Más que problema a ti Tocándote Duro que por el pal Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome Que yo no voy pa' trañar Te voy a ir con la multa Yeah Baby bienvenido al party Tú eres una bandita Cuerpo de Barbie Yeah Tú te ves que no tienes a ti Cuerpo de mi hock Y se sube la fué al DJ Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es peligrosa Tú me despertas Es una chimba A la disco que llega y a la descoza No le pongo freno Si esa nalga me la paga al suelo Si se importa No le gusta lo normal Tú eres el tema Si mi nombre sigue en tu boca Solamente que se sigue Cómo yo soy poca Así que tú te vas a arrepentir Así que tú te paga Juntame mi cara Que no se te paga Sino que la cara Yo no me corté Y tú hablas mierda Y nada Ahora estoy de frente Así que dime Pero ni que no te alquero No te conviene Se ve que quiere Que las ideas te ordienen Sabe cómo son Tengo el seis Tengo el tono Y yo quiero intentar A copiar con el foo Y ahora los fake ¿Dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mis brazos ya no están Los matos de bobo Porque ninguno arregla De pirámide lejos No quiero que tengo Baby, salte de salud Yo sigo brillando Que quieras pagar mi luz Tengo varios logros Copiándome la actitud Y me estoy en medio Así que Y para Me júntame Ni cara Que no se te ala Si no te ala Yo no me corté Y tú hablas mierda Y nada Ahora estoy de frente Así que Ni cara Te vi bien Tando que me te No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentí Te gozan Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Estaba en otro lugar Yo estoy por Medallo Y te empecé a recordar Mis más ganas diferentes Ciudad y no somos nada Quiero entenderte Pero no entiendo nada No sé lo que querrán No sé lo que querrán Ni que piensas Yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo brillo de mí Pero siempre que tú te vas Dos kilómetros de ti Que me guía el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso es que yo no era así Pero me tienes aquí Dos kilómetros de ti Que me guía el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso es que yo no era así Que me guía el polar Y yo le llevo en un canal No se lo doy a ninguna Que diga que es mi fan Pa' prender este alaban Mas yo no soy ese man Todo en mi plan Ya le metí a mi plan Y quiero lo hacemos otra vez Nadie no envió de testigo Solo está la pared Y tú tranquilita Que a nadie le conté De cuando estamos solas Solas Te toco eso allá abajo Llora Llora Pero de felicidad Que al dentro de ti Me da estabilidad Y cuando estamos solas Solas Te toco eso allá abajo Llora Llora Pero de felicidad Hoy le llamo la mitad Alguien me hizo una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando me pelea Él la hizo cambiar Yo no sé si esto está más rica que ayer Yo no me voy a volverte a ver Yo no sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que yo me Yo no sé si esto está más rica que ayer Te lo juro es que me volverte a ver Yo no sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que yo me Mostrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta está bien hecha Que te tengo bajo sospecha Dale ma' a ponerle fecha Que se equicida la fecha Mami dale mecha a ese blunt Pa' que nos pongamos situación De esa culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Cerrado como una movie de cine Pero vamos a hacerlo a los bandidos Files prendidos pa' que a los cines Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el parto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo recone Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito las gis Y le halo el pelo Así rompemos el hielo Chori real, ¿quién es la musa? Soy fan de que me bailaste Porque nos ponemos locos Tengo recuerdos en la ducha Te mojas y me escuchas Pero vamos a beberlo un poco Voy a buscarte pa' darnos un parche Quiero que te me emborraches Sin panty pa' que yo la canche Te pones bien Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el poco Anda tatuado como los patos locos Fui loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el poco Anda tatuado como los patos locos Baby, aquel día le pasamos cabrón No sé por qué no me volviste a buscar Yo pensaba que tú estabas en amor Pero solo quería otra noche pa' salir perdido Mi corazón no entendió Solo fui otro que al diablo Su pobre alma vendió Por una noche de placer Y ojalá que por lo de nadie te lo haga mejor Porque cuando tú estabas encima de mí Yo pensaba que sí Pero fui tu fantasma y no te volví a ver Bebé, yo te vi venir Y escuché decir cosas, cosas Cosas, cosas que no olvidar Cuando tú estabas encima de mí Yo pensaba que sí Pero fui tu fantasma y no te volví a ver Bebé, yo te vi venir Y escuché decir cosas, cosas que no olvidaré ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Te gasté si te quieres soldar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que tan mucho hacemos otra vez suda, suda, suda Pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno. Digo, no prisa, solo como cajiz y caramelo. Tengo un combo de gata que se prenda el fuego y no para. No un puki ni la lama, ni se no se dispara. No hay mucha misión que estén muertas las varas. Y como Fetchy. Si, si, si. Inicio a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Uh, 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 uh. Esperé todo el día que a la noche caiga y ahora. Uh, 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 uh. La noche no termina hasta que el sol salga. Y en cámara lenta, me pegaste conmigo y no te diste cuenta. Esta noche te suelta, yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet de Luisa 70-30. Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet de Luisa 70-30. El party regal de Luisa 70-30. Se fue con los del space. Vino pa' la casa sin waves. Para vernos face to face. Dome lo que ya mandame location. Le pone triple S como explanation. Mami. Hicimos un after in the house. Bailando reggae body house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres otro plano. Ese culito me lo estudié, como para una tesis. Como estás tan bueno, tú estás crazy. Conquita territorio cuando sale con la bestie. Nos damos un besito pa' los selfies. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conoce no fuera. En qué momento ganaste esta carrera. La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. No fuimos echando humo, humo. Le gusta la Argentina, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Y él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, todo no sale innato. Todos miran porque llegan los del estacio. No pegamos pa' que en el baile. Juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad. Nunca le detengo a nadie. Me puse lo valentí. Ya te di la garantí. Te maté fatality. Dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza quedan. Me quemo el fuego, playa y arena. Me quemo el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena, nena. Me prende y pásalo, a decirme tú y yo. Ya cada vez mejor lo que pase en la habitación. Me prende y pásalo. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza cururo, no te canses ahora. Esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza cururo, no te quite ahora. Esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza cururo, la mano arriba, cintura sola. She don't give a fuck, oh. She don't give a fuck, oh. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck, oh. No понятно. No, 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 noEN. No, 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 no. Baby, Dime la verdad. Si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche nomás. Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra parte Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver, ay Tengo todos los estilos, papi ¿Cuál tú quieres? Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim, pum, pam El capítulo, un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Me loco en la media cancán Tremendo popo sound Si le bota la narca y pim, 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 pam Ella vi tu nombre que le dé blan, blan Me loco en la media cancán Tremendo popo sound Si le bota la narca y pim, 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 pim Si le bota la narca y pim, 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 pam Si le bota la narca y pim, pim, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Imorado Ok, es él, es él, es el paper Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN De ahora y abajo como el techo en la calle en este Este gana solo creepy, rico huele Se hizo las uñas, rosadita Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena pa' de soli El papo está bajando por la polis Presidente como en Domi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!